Por favor, su nombre completo y cargo específico. Paul Neira del Ben, soy director general de The Learning Factor. Señor Paul, por favor, explíquenos sobre el tema de la mañana, un tema muy interesante, donde mencionaba que la persona era el centro. Explíquenos esto en qué consiste para que los empresarios, las empresas puedan tomarlo muy en cuenta. A ver, todo proceso de transformación digital, digamos, suele ser primero visto desde la perspectiva de la tecnología. Y es tentador y es seductor, digamos, mirar esas cosas desde ese punto de vista, cuando en realidad lo que en el fondo está pasando en un proceso de transformación digital es que la persona cambia o aprende un conjunto de formas distintas de resolver el problema, ahora con el uso de la tecnología. Y ese giro es fundamental comprenderlo, porque si nosotros solo nos enfocamos en los procesos, en los procedimientos, en la compra de tecnología y no entendemos la necesidad de comprender la centralidad del proceso de la persona, vamos a darnos muchos encontronazos y muchos problemas en el proceso de transformación digital. Cuando uno habla con personas que han enfrentado estos procesos, se han llevado a cabo, implementación de estos procesos, claramente dicen, mira, el proceso de transformación digital de una compañía, de una organización, de un colegio, de una universidad, pasa primero por las personas y en segundo lugar pasa por la conformación de lo que se conoce como cultura, que es este conjunto de formas y procesos y procedimientos de hacer las cosas de manera distinta. La fuerza de la tecnología es que te puede ayudar a hacer las cosas de manera distinta, pero si tú no convences a la persona, si tú no trabajas del punto de vista formativo, educativo, en el proceso de transformación digital, entonces vas a gastar mucho dinero, vas a tener que comprar también quebraderos de cabeza. Entonces el truco, que era lo que yo planteaba en el modelo de aproximación del cambio y del perfil, que era la discusión del día de hoy en la mañana en este importante evento, es justamente la centralidad de la persona y no olvidarse de ese elemento, porque si tú te olvidas de ese elemento, vas a tener bastantes problemas por delante. Ahora, ese argumento que usted menciona de la persona al centro, ¿cómo podría ser tomado en cuenta que se dice mucho que la inteligencia artificial puede suplir al humano? ¿No son un poco, digamos, anecdóticos, un poco difusos? Mira, a ver, lo que pasa es que efectivamente la inteligencia artificial es una revolución que estamos comenzando a experimentar, llevamos escasamente 6, 7 meses, digamos, en el proceso, en realidad específicamente 8 meses que tenemos desde que se lanzó la inteligencia artificial. Pero nos olvidamos, por ejemplo, que nosotros hemos estado acostumbrados a funcionar con inteligencia artificial hace mucho tiempo. Cuando tú o yo entramos a una cuenta de Netflix o a una cuenta de audio, digamos, que nos da streaming, digamos, de música, y tú vas eligiendo progresivamente los tipos de canciones, los tipos de música que tú quieres escuchar, esa inteligencia artificial termina entregándote a ti opciones de tipos de música que están basados en el estudio estadístico de las elecciones que tú has hecho. Cuando tú quieres llegar temprano a tu trabajo y usas el Waze para poder saltarte los problemas del tránsito, eso también es una inteligencia artificial. Lo que pasa es que es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos hablar e interactuar con la inteligencia artificial. Y eso supone un enorme reto para todos los sistemas en el mundo, particularmente los sistemas educativos, el mundo del trabajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo tengo dos recomendaciones a ese nivel. El primero tiene que ver con que los estadios que estamos viendo respecto a la inteligencia artificial hoy en día son estadios tempranos de desarrollo y siempre están basados en información preexistente, ¿correcto? O sea, ellos, los sistemas de inteligencia artificial se basan en lo que se conoce como modelos grandes de manejo del lenguaje. Ese es el término técnico. Y construyen redes neurales que ayudan efectivamente a que, de alguna manera, tú eduques a la inteligencia artificial a consumir una cantidad ingente, enorme, realmente enorme de información para que estudiando, porque eso es lo que hace la estadística detrás de los procesos de estos modelos neurales, digamos, estudia la conformación de cómo se hacen las frases. No es que la inteligencia artificial piense como tú y yo pensamos, sino que ha estudiado patrones a partir de consumir mucha información y te da la sensación de que está efectivamente como si estuvieras hablando con otra persona. Pero eso no es tan así. Bajo esa lógica, entonces, el enorme reto que tenemos que enfrentar como sociedad humana y en particular como la sociedad, por ejemplo, Trujillo, digamos, respecto a este tema, tiene que ver en cómo hacer que los procesos de adaptación y de uso a esta tecnología estén ordenadamente orientados, digamos, a la misión, visión y los elementos de las empresas y las organizaciones. Porque lo contrario, si no, entonces, vas a perder el tiempo pidiéndole cosas a la inteligencia artificial que la puedes hacer tú de forma más rápida, a pesar de que suene contradictorio. Entonces, tienes que ubicar exactamente a dónde, y eso es un tema de ensayo-error, en qué áreas, en qué elementos, en qué procesos, en qué situaciones, si es productivo usar la inteligencia artificial y en qué otros no. Por ejemplo, en la parte de la creatividad, en la parte de la disrupción, en la parte de la innovación, son elementos que son profundamente humanos y que la inteligencia artificial todavía entendería que no podría hacerlo, pero hay futurologos que dicen que sí, de que va a poder reemplazar en ese sentido, digamos, la capacidad humana de creatividad, de creación, de innovación. Entonces, para resumir, señor Paul, no solamente se basa con comprar diversos aparatos tecnológicos, sino también hacer que las personas se involucren con ellos, como mencionaba el tema de las laptops compradas en el gobierno de Alan García. Exactamente. O sea, realmente, el reto de la tecnología no está en la tecnología, está en la persona que usa la tecnología. Porque la tecnología, en ese sentido, es un instrumento neutro, es una herramienta neutra que va a depender, el enfoque va a depender por qué, cómo, cuál es el uso que queremos dar, cuál es la lógica que queremos enfrentar. Porque, o sea, yo puedo usar un martillo, que es una herramienta, pero es una tecnología, para poder clavar un clavo, o también puedo usar el martillo para hacerle daño a alguien. Entonces, no tiene mucho sentido echarle la culpa al martillo por el crimen, cuando en realidad es la persona la que ha tomado la decisión. Y eso tiene que lograr hacernos voltear la mirada a la discusión fundamental de que la tecnología en sí misma no es un fin. La tecnología es un medio que responde a decisiones que los seres humanos tomamos sobre ella. Y esa decisión, esa construcción pasa por unas relaciones, pasa por un manejo emocional, pasa por una adquisición de competencias que te permita a ti enfrentar este enorme reto que efectivamente supone la tecnología. Pero no podemos perder de vista que el centro de esta discusión siempre va a ser la persona. Sobre esta ponencia que va a ser ahora, resúmanos, por favor, de qué va a tratar, qué enseñanzas va a dejar sobre este tema a exponer ahora mismo. Sí, lo que pasa es que hay un reto enorme en las instituciones educativas con el tema de la tecnología. El Perú ha pasado varios procesos de intentos de asumir, o de aceptar, o de incorporar la tecnología, sobre todo en la educación escolar. Porque las universidades, como la Universidad Nacional de Turgía, en la que estamos, tiene mayor permeabilidad. O sea, hay un mayor nivel de permeabilidad. Y además, institucionalmente, las universidades han sido más capaces de experimentar con la tecnología que los centros educativos de educación escolar. Entonces, lo que yo voy a presentar el día de hoy, a minutos que estamos de mi presentación, justamente es un conjunto de reflexiones y un conjunto de medidas, y de como que ladrillos del ego, que nos permitan armar una introducción de la tecnología en el salón de clases que tenga éxito, que tenga resultados positivos hacia los estudiantes y sus niveles de aprendizaje. Hay cuatro elementos que discuto. Uno de ellos tiene que ver con un proceso formativo de los docentes. La disposición, efectivamente, de los recursos suficientes para poder enfrentar esta situación. Voluntad política, porque el proceso de transformación cultural de una institución educativa necesita una sostenibilidad. Y eso solo te da la visión y una visión política sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, son un conjunto de elementos que voy a discutir en la presentación, que son en realidad como que picadores a la discusión. ¿Por qué? Porque es lo que hemos ya aprendido en modelos que han tenido éxito en distintos países del mundo de sistemas educativos, y nosotros también hemos aprendido en nuestro país a partir de los errores que hemos cometido, y que creo que ahora hay un nivel mayor de madurez, y además los recursos están disponibles como para poder hacer una transformación de esa naturaleza. Muchas gracias, señor. Gracias a ti.